Ay, 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 canta el hoyo es Porque ya piensas son lindas Enciendos y no nos conocimos No más es el puro líquido Arlántalo, arlántalo Muy bien, muy bien Emplazando todos los musiquitos, señores Ya se pasaron Ya se viene, se viene, se viene, se viene Chavo papi No hay mucho más Enciendos y no se van A la Función, en el hospital ¡Gracias! ¡Gracias!